Una pasión a veces deja un desegraño Es la sentencia que condena el corazón Apasionado sufrir y llorar por los años Cuando se vive y ha querido por amor Apasionado sufrir y llorar por los años Cuando se vive y ha querido por amor Llevar el alma con la sangrante herida Es un megrín y sin la angustia que el dolor Es preferible dejar margarita Porque se evita el odio y el rencor Es preferible dejar margarita Porque se evita el odio y el rencor Món se puede soportar el llanto Cuando la nación es una desilusión Món jugando por los sentimientos Porque trae plantos a la soñación El cariño es felicidad Otro llora su falsedad Cuando muere y agonizante la pasión El cariño es felicidad Otro llora su falsedad Cuando muere y agonizante la pasión Una pasión a veces deja un desigual Es la sentencia que condena el corazón Apasionado su que llora por los años Cuando se vive y ha querido por amor Apasionado su que llora por los años Cuando se vive y ha querido por amor Llevar el alma con la sangrante herida Món jugando por los años Es preferible dejar margarita Porque se evita el odio y el rencor Es preferible dejar margarita Porque se evita el odio y el rencor Món jugando por los años Món jugando por los años Món jugando por los años Món jugando por los sentimientos Porque trae plantos a la soñación El cariño es felicidad Otro llora su falsedad Cuando muere y agonizante la pasión El cariño es felicidad Otro llora su falsedad Cuando muere y agonizante La pasión La pasión Am.